Hola, bienvenido. Ahora imagínate que tu cliente o tu jefe te dice después de un tiempo que quiere añadir una clave foránea a la tabla de post porque se le ha olvidado que un post tiene que tener siempre un usuario. No tiene que crear un usuario y queremos guardar la información de ese usuario. Para ello, nunca vengas a la tabla, le des el botón derecho y modifiques la tabla, porque entonces vas a perder el control de versiones y lo que estás haciendo con migraciones va a dejar de tener sentido y no va a servir absolutamente para nada, más que para que tengas un lío muy grande. Para ello lo que tienes que hacer es ir al terminal en este caso y ejecutar una nueva migración, phpArtisan, makeMigration y la migración tiene que tener una convención, que es primero empezamos por add, a continuación la columna que queremos añadir y finalmente a donde, tu post table. Queremos añadir el user id a la tabla de post. Por hacer esto, si volvemos a nuestro proyecto y vamos al directorio de migraciones, recordemos database migrations, aquí tenemos la nueva migración. Si la abrimos, fíjate que Laravel ahora ya no utiliza lo que utilizaba antes, el método create, como hacía aquí. Aquí estábamos utilizando el método create porque estábamos añadiendo, estábamos creando una tabla. Ahora lo que vamos a hacer es crear, pero una nueva columna, añadir una nueva columna a la tabla de post. Y si miramos el método down, pasa algo parecido. Está utilizando la misma sintaxis, pero no se ha definido lo que queremos hacer. Para ello vamos a volver a la documentación y vamos a mirar donde tenemos foreign key constraints, porque lo que vamos a hacer ahora es añadir una foreign key. Y tenemos diferentes formas. Fíjate, schema table, post, utilizando el blueprint, y nos añadiría a esto una columna de tipo un signer big integer. ¿Por qué? Esto es así porque cuando utilizamos el método id, como hacemos por ejemplo en esta migración, para crear una primary key, se genera una columna justamente de este tipo, un signer big integer. Si nosotros definimos una foreign key en otra tabla para hacer una referencia a la tabla de usuarios, tenemos que utilizar el mismo tipo de dato. Si no lo hacemos así y en un sitio guardamos un entero y en otro un signer big integer, automáticamente al ejecutar la migración va a fallar porque el tipo de dato no es el mismo. ¿Bien? Así que esta sería una forma de poder hacerlo. Una forma flexible. Aquí podemos definir primero la columna y después definimos la foreign key. Primero la columna de esta forma y después la foreign key. Vamos a ver cómo lo podemos hacer con esto y vamos a ver qué sucede. Así que vamos a copiar este código aquí, vamos a cerrar el árbol y fíjate que aquí lo que estaríamos haciendo es un signer big integer, la columna user id, primero definimos la columna y después añadimos la restricción. En este caso le decimos que va a ser una foreign key, utilizando la columna user id, va a hacer una referencia a la columna id en la tabla de usuarios. Así de simple. Solo por hacer esto, si volvemos a nuestro terminal y ejecutamos el comando phpartisan migrate, veremos que lo que sucede es que se ejecuta la nueva migración para añadir una columna a la tabla existente de post. Y si venimos a nuestro DBMS y actualizamos, fíjate que ya tenemos el batch 3. Esto va creciendo conforme vayamos haciendo cosas. Y si actualizamos, fíjate que aquí al final se ha creado la columna user id. Y que está bien, no pasa nada, pero no es la mejor posición, porque seguramente la mejor posición siempre es para estas columnas. Lo mejor es que esta columna, para mi gusto, tiene que estar después detrás de la primary key. Así que a mí me gusta tener todas las claves foráneas después de la primary key, a continuación las columnas que representen el valor de esta tabla y finalmente las columnas de timestamp con los tiempos. Esa es mi preferencia y como yo lo hago. Pero lo importante es que aquí podemos ver que tenemos, pues entre otras cosas, un índice que se ha creado, que sería post user id forain, importante a tenerlo en cuenta para a continuación poder hacer el drop. Y aquí tendríamos la columna, que sería una forain key. ¿Cómo podemos ver que esto es así? Bueno, en PHP Store, por suerte, si seleccionamos estas dos opciones, estas dos tablas, y le damos botón derecho, no lo verás, pero aquí abajo hay una opción que pone diagramas. Está justo aquí abajo y la pantalla no me permite capturarlo y no me permite hacerlo tampoco más pequeño. Si vamos a diagramas y mostramos la visualización, lo que va a aparecer es justamente estas dos tablas. Y puedes ver que aquí tenemos la flechita que nos dice que un post siempre va a ser de un usuario. Así que no puede haber un post sin un usuario, esta sería la entidad fuerte y esta sería la entidad débil. Con esto ya sabemos que podemos llevar a cabo las relaciones de una forma muy sencilla. Ahora bien, nosotros no queremos dejar la columna userid en la última posición, sino que la queremos poner después del identificador. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es venir al método down y saber cómo tenemos que actuar contra esta columna para poder eliminarla. No queremos eliminar la tabla, sino que solo queremos eliminar esta foreign key. Así que lo que vamos a hacer es venir a la documentación y como aquí estamos trabajando con una tabla de post, vamos a bajar al final de todo y fíjate que nos dice que podemos eliminar la foreign key utilizando, en este caso, el índice que se le ha dado. Para ello, en este caso, la constrain, si venimos a la base de datos y venimos a la tabla de post, fíjate que lo tenemos aquí. Post userid foreign, que es justamente la que se está utilizando aquí. Así que si cogemos este trozo de código y lo ponemos en el método down dentro de table, lo que va a suceder es que si ejecutamos ahora el método down, esta foreign key va a ser eliminada. Así que php artisan migrate y vamos a hacer, como te puedes imaginar, un rollback para deshacer un cambio. El último cambio en este caso. Vamos a cerrar esto y vamos a actualizar las migraciones. Fíjate que ya ha desaparecido. Y si ahora actualizamos la tabla de post, fíjate que tenemos aquí el userid, pero no se ha eliminado la columna. Así que en este momento tenemos una columna que existe, pero que no debería existir. Lo que tendríamos que hacer en este caso, lo más sencillo, sería automáticamente venir a este método y ejecutar table drop column userid. Con esto eliminaríamos la columna userid también. Bien, si volvemos al terminal y ejecutamos el comando php artisan migrate, vamos a tener un error porque nos va a decir que la columna con nombre userid ya existe en la tabla de post. Así que en este momento, por un fallo nuestro de programación, tendríamos que venir a la tabla de post, darle botón derecho y directamente darle a drop y eliminar esta columna. Porque nosotros nos hemos equivocado y hemos dejado una columna que no tiene una restricción, pero la columna sigue existiendo. Así que lo que tenemos que hacer cuando trabajemos con foreign case es, aparte de eliminar la foreign, también eliminar la columna, ya que si no la columna va a seguir existiendo. Hecho esto, limpiamos el terminal, ejecutamos el comando php artisan migrate y ahora nos dice que ya se ha creado la columna correctamente. Si volvemos a nuestra tabla y actualizamos, podemos ver que la columna se ha creado y si ejecutamos de nuevo el método rollback, nos va a decir que también se ha ejecutado correctamente y ahora al actualizar, fíjate que ya se elimina tanto la columna como también la restricción. Pero lo que queríamos hacer no era esto, lo que queríamos hacer era decirle que cuando creemos la columna lo queremos hacer, en este caso, después de la columna id. Queremos poner esta nueva columna, la columna user id, después de la columna con el nombre id. Y ahora sí, así volvemos a base de datos, no tenemos nada y si ejecutamos el comando php artisan migrate, se va a crear nuestra nueva columna y si actualizamos, fíjate que ahora sí que queda detrás de la primary key, que es como nosotros queríamos. Y si volvemos a ver el diagrama como estábamos viendo anteriormente, veremos que ahora sí que tenemos la foreign key user id después de la primary key. Así que con esto ya sabemos cómo podemos añadir una clave foránea y en este caso también añadir nuevas columnas a nuestras tablas a través de las migraciones. Es importante entender todo el proceso, equivocarse de vez en cuando para entender cómo podemos resolver estos problemas. Un saludo.